Pues nada, buenas tardes y una tarde más. Estamos hoy en las charlas de la Federación Canaria. Hoy tenemos el placer y el gusto de presentar a Óscar Llebra Fernández. Óscar Llebra Fernández nació el 15 de julio de 1974. Ha sido jugador profesional con una dilatada carrera. Bueno, ha estado 431 partidos en ACB. Ha jugado en equipos como Gijón, Valencia, Valladolid, León. También ha estado en su paso por Liria en Liga Eva, en Melilla. Llegó a ser internacional absoluto jugando una olimpiada en el año 2004, en Atenas 2004. Y también ha hecho su periplo por Europa, jugando en el Limoges francés. Y también en un equipo de la Liga iraní. Que si no recuerdo más, el Maharram de Teherán, de la capital. Bueno, pues la verdad que, como les decía, es un placer. Óscar es un pozo de sabiduría. Tiene unos conocimientos de baloncesto muy amplios. Y para mí, una de sus virtudes, que es un gran comunicador, ahora lo demostrará. Y sin más, les dejo con él, agradeciéndoles a todos su presencia. Y espero que disfruten de la charla. Para cualquier pregunta, por favor, os la dicen por el chat o me la mandan a mí directamente. Y yo, si a Óscar le parece, pues le corto y le voy comentando las preguntas. Muchas gracias. Perdón, también agradecer a SOR, la Asociación de Sordos de Gran Canaria. Que hoy tenemos a su intérprete, señorita Marta. Y a Héctor también, que irán turnándose para ofrecer esta charla conferencia en lengua de signos también. Sin más, paso a Óscar. Muchas gracias, Óscar, por todo. Pues, saludos a todos desde China. Muchísimas gracias. Fue a mí un placer, como siempre, estar con vosotros y, bueno, un honor y un gusto que hayáis podido contar conmigo para, o que hayáis decidido, perdón, contar conmigo para esta ocasión. La idea un poco de compartir este relato con vosotros es hablar un poco sobre la construcción del sistema ofensivo de cada equipo. No creo que sea cuestión para tratar aquí exactamente, entrar en los pormenores de las necesidades que tendrían cada uno de los participantes o cada una de las personas que estaban presentes. Yo creo que será más provechoso el intentar entrar en un análisis vía clips de vídeo, que será la parte gruesa, digamos, de la presentación. Analizar en detalle cosas que podemos ir viendo, que estarán basadas en las tendencias de juego de cuatro de las ligas europeas más importantes, como son la Liga CB, la Liga Turca, la Liga Alemana y la Liga Italiana de Baloncesto. Y cuatro de los representantes de cada una de esas ligas que, en la generalidad, casi todos hoy están colocados entre los cinco puestos más importantes en cuanto a los puntos por posesión anotados. Yo creo que todos, más o menos, a la hora de plantearnos cuál sería la construcción del sistema ofensivo de nuestros equipos, deberíamos de plantearnos, lo primero de todo, si somos un equipo de pase o de bote. ¿Cuál es el uso que queremos hacer del bote en nuestro ataque? Y en base a esa filosofía inicial, construir qué se adapta mejor a nuestro equipo, a nuestra plantilla. Yo soy un entrenador que considero que los equipos son el fiel reflejo del entendimiento y de la comprensión de los entrenadores en cuanto a qué tipo de jugadores y qué tipo de personal tienen en sus plantillas. Entiendo que es importante y, de hecho, me parece fundamental mantener la esencia como entrenadores y siempre intentar llegar a todos los demás con nuestra filosofía y con nuestra manera de hacer las cosas, pero no podemos dejar de un lado la importancia que tiene el acostumbrarse a la flexibilidad que requieren equipos diferentes. En mi experiencia internacional, en este caso ahora en China, me puedo dar cuenta de la importancia que tiene el ser capaz de adaptarte a entornos completamente diferentes a los que estás acostumbrado, no solamente con un tema de idiomas, sino además con niveles de comprensión de conceptos absolutamente diferentes y dispares. Y esa es una estrategia y yo creo que es una de las herramientas principales que los entrenadores deben de trabajar y desarrollar. Un siguiente paso sería analizar qué tipo de estructura de ataque construiremos a partir del rebote defensivo. Creo que la transición y el enlace con nuestro juego ofensivo en medio campo, creo que debe estar fundamentada en una estructura idónea de rebote defensivo. En muchas ocasiones, en otras no porque el caos propio de las jugadas no lo permite, pero en muchas ocasiones, décimas de segundo, incluso un segundo antes del rebote defensivo, ya nos permite empezar a construir nuestro ataque. No hablo solamente del caso de los palomeros, como solemos decir nosotros, sino muchas situaciones en las que podemos empezar a predecir qué es lo que va a suceder, dónde va a ir el rebote y a partir de ahí comenzar a trabajar sobre una estructura que nos permita una salida mucho más rápida. Entonces, ese rebote defensivo que nos conectaría con la transición, incluso también con el saque tras canasta, es importante comenzar a trabajar sobre cuáles serían las calles que vamos a utilizar, saber qué tipo de equipo somos si no nos importa que los dos exteriores que van por delante del balón corran por la misma calle y, en ese caso, qué soluciones podríamos aportar, cuál es nuestra filosofía en el juego llegando al poste, si queremos un jugador interior que llegue corriendo para ocupar el poste bajo del lado del balón o el lado contrario, si queremos hacer una utilización de bloqueo directo llegando, los drag screens que se llaman, bloqueo directo llegando que puede ser simple o doble, utilizando a los dos interiores, y luego cómo actuaremos en el caso de penetraciones y en la búsqueda de los tiradores. La búsqueda de los tiradores es algo fundamental en el juego de transición en este tiempo y creo que es importante tener una filosofía definida en cuanto a qué es lo que nos va a identificar como un juego, como un equipo que juega corriendo. En el juego medio campo deberemos de prestar atención a nuestro spacing. El spacing, generalmente hablando, me refiero en este caso a si queremos jugar con tres exteriores y dos interiores, si queremos jugar con cuatro exteriores y un interior, o si tenemos la posibilidad, porque así nos lo permite nuestra plantilla, jugar con cinco exteriores, que evidentemente nos proporcionará multitud de opciones, aunque eso no significa que los cinco jugadores estén siempre fuera de la línea de tres puntos. En el juego sin balón, dependerá mucho del nivel en el que estemos trabajando y del nivel que tengan nuestros equipos, pero deberemos determinar qué tipo de cortes vamos a trabajar. Si todos los cortes están trabajados durante la semana, ahí deberemos evaluar el espacio y las normas aplicables a esos cortes y luego un elemento muy importante que se debe de hacer hincapié en los trabajos individuales, un trabajo de técnica y táctica individual de cómo realizar esos cortes. La posición hacia el balón, la utilización de los pies y las caderas, cómo pedir el balón, cómo fijarse en el defensor y no en el balón, la verdad, hacer muchos de los cortes para coger la espalda, etc. Un aspecto fundamental que es los bloqueos, qué tipo de bloqueos estamos capacitados para llevar a cabo, hay infinidad de bloqueos. Por mencionar algunos, el bloqueo alejado del balón, screen away en inglés, los bloqueos que en vertical es desde fuera adentro, down screen o pueden ser pin downs, zíper, los sucla, los flex, los staggers y otros muchísimos. Muchas veces pretendemos que nuestros jugadores lleven a cabo ciertas acciones que no han sido trabajadas y para las cuales no están preparados. La utilización de los mano a mano como alternativa al juego con balón del bloqueo directo, pero que me parece una herramienta fundamental y que quizás no la trabajamos lo suficiente, a mi modo de ver. El Alba Berlín, por ejemplo, de Héctor García Ganeses con Luke Sigma, me parece que es un ejemplo de la utilización del juego mano a mano. Ahí debemos de saber que el mano a mano no es solamente un gesto para trasladarse de un lugar a otro, sino que en sí mismo es una herramienta para el juego sin balón que permite puertas atrás previas, que permite rodear al jugador que tiene el balón en la mano para no recibir en ese momento, en un primer momento y recibir después de rodearle. Otro aspecto importante del juego sin balón sería el uso de las esquinas para hacer el campo grande. Somos un equipo que utiliza esquinas llegando en transición, somos un equipo que incluso en el juego en estático utilizamos las esquinas. Muchos de estos conceptos los veremos después en los clips y los repetiremos una y otra vez, porque yo creo que a medida que vayamos viendo tendencias de los diferentes equipos y las diferentes ligas, como digo, todos estos conceptos creo que quedarán bastante claros y quedarán bien referido a qué nos referimos en cada momento y cuál es la opción que mejor se podría adaptar a las características de nuestro juego. En el juego con balón me parece importante saber si somos un equipo de uno contra uno, con capacidad para jugar uno contra uno en la recepción de balón. Utilizamos la regla del 0,5 segundos, es decir, la regla de triple amenaza antes de recibir el balón. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos con las inversiones? Si cuando nos llega el balón atacamos directamente, si queremos penetrar y dividir como herramienta principal, si somos un equipo de tiradores, si somos un equipo que lo que intentamos es jugar desde el bote para atacar la ganasta, dependiendo de las capacidades físicas. En cuanto al bloqueo directo, aunque no lo quiero tocar mucho, siempre digo que el bloqueo directo es, bueno, y de hecho se está viendo en esta época, da para multitud de clínicos solamente el bloqueo directo, pero sí que me parece importante definir qué queremos hacer con ese bloqueo directo. Jugar bloqueos directos porque sí, no me parece una buena idea. Sí que me parece una buena idea utilizarlos para crear ventajas que luego se mantengan en las recepciones posteriores y para definir o anotar. Y de esa manera es como los tenemos que trabajar cuando hacemos juegos reducidos. La economía del bote me parece un concepto muy importante en este sentido, en nuestro juego como balón y cómo nos define qué tipo de normas ponemos en cuanto al bote. Nosotros, por ejemplo, solemos hablar de que todo aquello que no se genere con dos botes no se va a generar con cuatro o cinco. Con lo cual, en el momento en el que seamos conscientes de que no tenemos una ventaja con esos dos botes, es momento de comenzar a buscar otras opciones. ¿Cuáles son los roles en nuestro equipo con balón? Nuestros jugadores, todos ellos, tienen la posibilidad de poner el balón en el suelo y cuando hablo de poner el balón en el suelo, evidentemente me refiero a intentar crear ventajas sobre dribbling. ¿Cuáles son nuestras soluciones en últimos segundos? ¿Cuál es el comportamiento de nuestros jugadores en esos últimos segundos? Si lo buscamos de manera predeterminada o si todos nuestros jugadores van a tener la libertad de definir esos últimos segundos. Y aquí me gustaría hacer un pequeño inciso para saber que a la hora de construir nuestro juego ofensivo hay que tener en cuenta tres situaciones fundamentales, cuatro situaciones fundamentales. Nuestros sets, es decir, las jugadas que forman parte de nuestro libro táctico. Las continuaciones, el juego de continuidad que tiene que ver con, nosotros los definimos en inglés como triggers, que son desencadenantes, aquellos elementos que cuando los jugadores los detectan a partir de ahí construyen otras situaciones. Por ejemplo, cuando giramos el balón a través del poste alto y va al lado contrario, el alero de 45 corta hacia canasta en la puerta atrás y el jugador de esquina sube para un mano a mano. Bueno, nosotros sabemos que siempre que llegue el balón a poste alto, uno de nuestros triggers o nuestros desencadenantes siempre será que el jugador de 45 grados corta hacia el alero en la puerta atrás para dejar el espacio de la subida de la esquina. Eso sería uno de los desencadenantes, por ejemplo. ¿Cuáles son nuestras situaciones especiales? Nuestras situaciones de rescate, que se llama últimos segundos. ¿Qué es aquella solución que nos identifica o soluciones que nos identifican en los últimos segundos de cada posesión? Buscamos bloqueo directo central, buscamos poste bajo, buscamos definir un uno contra uno, buscamos un bloqueo directo para que cambien el jugador interior y el exterior y a partir de ahí atacar el mismatch desde fuera. Hay diferentes soluciones que tienen que ver mucho con la plantilla. En uno de los casos más claros que veremos posteriormente, como puede ser el caso de Iberostar-Tenerife, la solución principal que suelen buscar es el bloqueo directo central entre Sermadini y Barcelinho Huertas. Y luego que las situaciones que definimos como extrajuego. Son aquellas situaciones que me parecen muy importantes y al final creo que son las que determinan la calidad de un equipo. Son jugadas que forman parte o que parten, mejor dicho, de la iniciativa individual de los jugadores, basadas en su talento, en su técnica individual y en su capacidad para tomar decisiones. Esas situaciones de extrajuego debemos fomentarlas. Deben formar parte de nuestro juego y ser capaces de que después del extrajuego podamos conectar con nuestros desencadenantes y a partir de ahí que nuestras soluciones de últimos segundos estén mucho más organizadas. En definitiva y en resumen, yo creo que es muy importante saber qué porcentaje de nuestro sistema ofensivo va a estar basado en esos sets, en esas jugadas de nuestro libro de jugadas, qué porcentaje va a estar basado en conceptos y qué porcentaje de nuestro juego queremos basar en llegar corriendo, en llegar atacando desde nuestra defensa. Vamos a dejar de un lado porque creo que entrarían dentro de todo este conjunto las situaciones especiales, las situaciones de tras tiempo muerto, las bandas, los fondos, etc. Porque creo que tampoco sería a lo mejor exactamente el entorno para poder hablarlo en estos momentos. Voy a compartir pantalla con vosotros y lo que vamos a hacer es vamos a ver las áreas que yo determino como más importantes a la hora de trabajar el ataque. Creo que casi todos coincidiremos y son las que todo el mundo más o menos creo que tiene como referencia. En la parte de la izquierda vemos las situaciones fuera de la línea de tres puntos. Tenemos con el uno y el dos las esquinas, corners en inglés, situaciones tres y cuatro aleros o 45 grados. Nos referiremos muchas veces durante los vídeos a situaciones de 45 grados. Cinco y seis situaciones de slots. Son situaciones, digamos, paralelas o perpendiculares perdón, a la línea de tiro libre justo al lado de la zona central donde se juega bloque directo central. Esas situaciones cinco y seis son situaciones donde se juegan la mayoría de los bloqueos directos laterales tanto hacia banda como hacia el medio. Y es por hacer un poco una generalización. Evidentemente hay zonas intermedias pero que creo que se podrían englobar en todas estas. Y a la derecha, como podemos observar, tenemos las zonas de dos puntos más importantes. Uno y dos esquinas cortas o short corners. Dunker Spot, que es una zona definida como justo fuera de la zona, justo un paso dentro de la zona cerca del tablero donde sería el punto de lanzarle la liuva al jugador que va a saltar y va a machacar. Cinco y seis, los postes, poste medio. Siete y ocho, los codos, los elvos, una localización cada vez más utilizada. Y el nueve, englobaríamos poste alto, tiro libre, parte de arriba de la bombilla, toda esa zona que yo creo que también es de utilización, de una utilización muy, muy alta. A continuación, vamos a pasar a, comenzaremos a ver los vídeos. Hay bastantes vídeos, entonces voy a intentar ir más o menos ligero. Juanmi, en el momento en que haya cualquier duda o cualquier pregunta que creas que sea relevante o que tú quieras, yo intento no dudes en detenerme y detendré la presentación. Perfecto, gracias, Ocar. Pues comenzamos, como he dicho, esta presentación está basada en el estudio de esas cuatro ligas que comentaba al principio. La liga italiana, la liga 1, la liga de la BBL alemana, la superligui turca y la liga ACB. Cuando hemos hablado de diseñar la propuesta ofensiva, yo creo que al final una de las mejores formas de diseñar la propuesta ofensiva es ver qué es lo que hacen equipos de alto rendimiento y sobre todo, como también comenté al principio, estos equipos, estos 16 equipos están situados en sus respectivas competiciones como algunos de los equipos que mejor porcentaje por posesión, perdón, que mejor porcentaje de puntos por posesión tienen durante la liga regular, en los partidos evidentemente analizados hasta que ha habido el parón este del coronavirus. Pues sin más, comenzamos con la liga básquet y con el primer equipo es el Pompea Fortitude Bolonia. Vamos a ir viendo situaciones en las que se utilizan las diferentes posiciones de las que hemos ido hablando. Aquí tenemos un bloqueo directo central donde es importante ver el spacing que hablábamos antes de los slots y de 45 grados y fijaros en la parte izquierda de la pantalla donde vemos ese bloqueo ciego que también es cada vez más utilizado para ocupar la esquina y atacar la ayuda del last que sería el jugador que tiene que hacer el tag o que tendría que encargarse de la continuación del gran después del bloqueo directo. En este caso buscan la solución del lado contrario. Bloqueo directo en el slot yendo hacia la banda fijaros en este jugador que está situado en el otro slot y que en el momento en el que el jugador con balón continúa sale del bloqueo directo perdón él hace ese corte de 45 grados o desde el slot hace canasta y hay una subida del tirador hacia arriba con lift. Aquí vemos un pin down o un down screen en diagonal hacia el tirador una subida opción que utilizan mucho Juventud por ejemplo con Prepellix. Aquí muchas veces se juega o el mano a mano o el bloqueo directo central en la recepción. Es importante el timing para llegar ahí al bloqueo directo central y esto se transforma en un Spanish pick and roll que vais a ver ahora. En este caso concreto la salida del pivot al show ha sido tan sumamente larga que el jugador que iba a hacer el bloqueo posterior al directo no tenía ni siquiera ni la oportunidad. Fijaros en todos los que vamos a ver no tanto la complejidad de algunos equipos a la hora de llevar a cabo sus sistemas hacia adelante sino la capacidad para seguir jugando para no detener el balón en la mayoría de las ocasiones. Aquí tenemos un screen un screen un cross screen perdón un bloqueo para el pivot para buscar poste bajo contrario y un bloqueo al bloqueador sería la situación de screen screener bloqueo al bloqueador para la salida arriba al tirador a partir de búsqueda del poste bajo y aquí tenemos esta situación que cada vez se da más bloqueo directo del 4 normalmente o del otro jugador interior que no está en el poste a la espalda del tirador es una acción muy compleja muy compleja de defender tenemos un corto hacia canasta de poste alto sobre todo utilizada para buscar a los tres en poste bajo en esta ocasión vamos a ver esta acción se denomina en inglés un dribble drag lo que se hace es sacar al jugador de la esquina con un mano a mano tras bote para luego utilizar este jugador grande para un bloque directo lateral es una jugada encadenada que la vamos a ver repetida en varias ocasiones en diferentes equipos aquí se busca la subida después del tirador y la continuación del pivot hacia adentro en el caso de que el pivot vaya hacia adentro normalmente la solución que queda liberada es el jugador de esquina ese juego 2x2 muy interesante penetración y búsqueda del pase picado juego de poste bajo bloqueo directo para intercambio de posiciones este jugador está pidiendo el cambio en el momento en el que el bloqueador se da cuenta de que está pidiendo el cambio al exterior se va hacia canasta hay que leer ese tipo de situaciones también pasamos a Venecia muchos de los equipos italianos juegan cosas similares otros una más importante el juego interior aquí vamos a tener una situación de Spanish pick and roll bloqueo directo central y bloqueo al bloqueador ¿cuál es la norma aquí? muchas veces nos planteamos o muchas veces me plantean entrenadores ¿cuál es la norma del bloqueo posterior? si el jugador interior se mantiene por debajo del bloqueo tiene que haber contacto si el jugador interior sale muy fuera y hace un show muy largo tiene que abrirse automáticamente en este caso que se quede abajo tendría que haberle tocado porque si no no hay ninguna situación de ventaja aquí tenemos otra situación esta la vemos de nuevo no hay bloqueo el defensor del base está con el base el defensor de pivot está con el pivot y su defensor se mantiene con él la situación que vemos a continuación es un chase que es un pasar y bloquear pase y bloqueo directo la subida de poste alto a esta zona que hablábamos antes una zona de influencia libera la opción desde la esquina del uno contra uno para el cuatro o el o el o el barclay que se llama que es el posteo reculando desde una posición exterior hasta el poste bajo aquí tenemos otro bloqueo a la espalda otro bloqueo a la espalda muy interesante similar al que veíamos antes para buscar los tiradores porque ahí no puede llegar ninguna rotación la única rotación posible sería esta y habría un extra pass subiría el otro o haría dudar y volvíamos con el extra pass a esquivar fijaros en el uno contra uno que se produce aquí es muy importante también este uno contra uno es el que permite que este jugador no pueda estar pendiente de una posible ayuda pin down para sacar al pivot fuera giramos el balón aquí tenemos de nuevo un bloqueo para sacar al base y otra vez Spanish pick and roll ahí tienes el base perdón ahí tienes el base saliendo del bloqueo y ahí tienes el contacto el pequeño contacto en la espalda que crea la confusión en el alero de si tiene que hacer si tiene que agarrarse del roll del grande o si tiene que salir fuera en este caso decide hacer el tag con el roller que da el tirador extra pass vale aquí tenemos situación por línea de fondo de staggers lo lee y va por arriba en vez de ir por línea de fondo subida de los dos pivots en una situación de cuernos tras el primer bloqueo cuatro que se abre una situación que utiliza Valencia Basket mucho buscar ahí en teoría yo creo que se podría haber buscado probablemente el mismatch interior ahí deciden jugar un mano a mano con bote en el lado contrario penetración y de nuevo tenemos este tipo de bloqueo ciego o en el inglés se le llama roadblock que es como una especie de obstáculo en el camino o en la carretera para no permitir esta salida al tirador de esquina bloqueo directo lateral fijaros en el jugador de línea de fondo que se ha visto iluminado como va a leer ese espacio en el momento en que se va a jugar el bloqueo directo lateral libera libera esta esquina esta posición del dunker spot y utiliza la esquina porque es lo que va a poner en problemas de este jugador para decidir haciendo bloqueo directo central fijaros el espacio los dos aleros muy abajo el otro pivot muy abajo todo el espacio que queda aquí para atacar sobre el bote al grande este jugador en vez de hacer el Spanish pick and roll lo que hace es mantenerse ahí abajo y en el último momento sprintar hacia afuera porque eso es lo que va a provocar que cuando hay el tag él ya esté en la posición de slot para poder tirar o que si su jugador hubiera venido con él habría dejado al jugador interior libres debajo del árbol gira el balón south of screen para el posteo del 3 en poste bajo contrario bloqueo para sacar al tirador fuera o al base en este caso y de nuevo tenemos una salida al slot opuesto este tipo de spacing es muy interesante porque es muy difícil de defender al final estamos creando la duda de este jugador se tiene que encargar de dos atacantes y este está demasiado arriba para que él pueda hacer algo ahí la recuperación lo que libera es el espacio central en medio de la zona aquí me gustaría que os fijáis la posición desde la que parte muchas veces nuestros pivots tienen la tendencia a recortar espacios no digo por pereza porque yo creo que tampoco será por pereza muchas veces quizás un poco de economía de esfuerzo si se puede decir de esa manera parte desde una posición muy cercana a la línea de fondo primero lo que está haciendo es bajar a este defensor e impedir que su posición que su posición corporal sea la idónea para cogerle en carrera y sube sube sprintando al bloqueo directo bloqueo directo central cambian el jugador que tenemos aquí abajo en el momento en el que ve el poste bajo y que el otro jugador está pendiente del mismatch corta para ocupar el codo esa posición es idónea para jugar en este caso concreto hay falta pero probablemente habría sido para atacar al lado contrario es decir recibir y atacar sobre bote izquierda salía con un pin down bloqueo directo lateral no lo utiliza utiliza el reject esta situación que se va a producir aquí entre estos dos jugadores es lo que se llaman come together que son dos juegos de 2x2 continuos hubo un pin down previo ahora vamos a ver otro down screen para salir al tirador mete balón interior se mueve de nuevo aquí juega mano a mano pinta arrastra la ayuda pase picado y tiro situaciones para trabajar entre exteriores e interiores vamos con Cantú bloqueo directo desde el slot para ir hacia el medio fijaros en el jugador iluminado y el spacing que tenemos aquí como tenemos ese bloqueo para venir a recibir probablemente este jugador podría haber recibido en la continuación intento atacar uno contra uno bloqueo directo lateral y cuando sale el bloqueo directo lateral fijaros en el corte del lado contrario de nuevo arrastra la defensa aquí tenemos el tag en esta situación para la subida al tirador si no viene si no viniera a poner este a poner este bump en el camino tendríamos la continuación del pivot liberada y en este caso lo que hace es dejar solo al tirador fuera al final todas nuestras situaciones tienen que poner problemas en la defensa o por lo menos crear problemas de comunicación y hay que saber qué tipo de jugadores tenemos no todos los sistemas se adaptan a todo el mundo evidentemente fijaros este jugador como arrastra la defensa afuera este es el 4 abierto aquí estaría el pase en la recepción estaría el pase ahí dentro extra pase sale a paralelo cross screen entre pivots subida a poste alto y buscamos con el ducking con la posición del pivot cercana al aro ese sería el pase que habría que buscar fijaros en este jugador el intercambio que hay de posiciones ahí mano a mano de nuevo poste bajo ocupado y corte de 45 corte de 45 desde el lado contrario tanto en situaciones de bloqueo directo como en situaciones de amenaza de poste bajo contrario ahí tenemos una situación interesante para los problemas que surgen normalmente en situaciones de bloqueo perdón en las situaciones de diamante el problema muchas veces de que los jugadores pasan por encima de los bloqueos si acercamos los bloqueos muy pegados al jugador atacante permiten más espacio para salir en el sprint y subida al bloqueo directo lateral aquí tenemos de nuevo este es uno de los triggers por ejemplo que mencionaba antes como ejemplo giramos el balón y cuando el balón llega a poste alto el jugador de 45 corta a canasta y subida del otro jugador desde la esquina de nuevo tenemos el chase pase para bloqueo directo fijaros en el spacing tan alto que utilizan aquí para buscar esta triangulación en la continuación y la otra esquina está deliberada también de ahí que este jugador se mueva y ponga ese bloqueo de ahí tendríamos continuación del grande dentro continuación perdón opción de pase a la esquina o en este caso subida de tirador con bloqueo bloqueo directo central aquí tendríamos la opción de ventaja y al ver que no va a poder recibir y que hay penetración lo que hace es contener a su jugador esta situación se llama en honor al jugador polaco de la NBA Marcin Gortat esta situación se llama un Gortat es decir hace un autobloqueo para impedir la ayuda de su defensor al penetrador salida con bloqueo bloqueo directo lateral aquí lo que se busca es muchas veces el cambio simplemente balón a poste alto para buscar la situación de ventaja debajo del árbol no la utilina de nuevo uno de los desencadenantes corte de 45 esta opción se denomina split proporciona multitud de oportunidades de juego entre esos tres jugadores multitud de combinaciones desde aquí el pase idóneo es a la continuación del grande un pase picado por encima de la cabeza balón encima de la cabeza y pase picado porque además este jugador que se está retirando el defensor sale corriendo con él este tipo de continuación lo que hace es aquí si os fijáis vamos a ir un poquito más atrás tenemos cambio en esta situación pequeño-grande grande-pequeño subida a poste alto de grande con pequeño defendiéndole este mano a mano lo que está haciendo es llevar el mismatch de nuevo a una situación en la que se va a deshacer por eso pongo que no es una buena opción aquí van a volver a cambiar pequeño con pequeño grande con grande evidentemente la defensa habrá preparado esto como parte del scout en la que jugamos un bloqueo directo central de nuevo donde en el momento del que hay mismatch el grande sabe que tiene que ir a pelear por esta posición ahí hace una curva excesiva pero yo creo que podría haber ido más recto para ocupar esa posición y jugar el mismatch ahí situación diamante de nuevo salida bloqueo directo lateral reject se va por línea de fondo estos dos jugadores del lado contrario ese bote es el que mata la ventaja si ese bote no lo hubiera dado hacia adelante habría podido jugar la situación posterior con mucho más ritmo ahora sí vuelven a jugar ese tipo de mismatch ahí dentro buscar la situación hacer la continuación dentro de la zona este es un equipo con bastante ventaja física en muchos de los mismatch es una situación de cuernos cerrado donde el jugador parte realmente sería una situación de diamante alto donde los pivots comienzan en la posición de los codos y el jugador que sale es el que está en medio hace unos años una cedera bastante típica gira el balón gira el balón aquí esta situación cuando se gira el balón hacia la izquierda es la situación de una puerta atrás hay un stagger para salir sale por debajo en vez de por arriba y enganchamos con bloqueo directo central este es un amago de spanish pick and roll pero evidentemente el ángulo no era ese aún así está listo porque lo que hace es bloquear al que está bloqueando con lo cual consiguen el mismatch que buscaban que es grande defendiendo fuera y mismatch en el juego interior fijaros de nuevo amenaza en el poste bajo corte desde el lado contrario a ocupar la posición de poste alto de codo para desde ahí ser peligroso bien pues pasamos a la liga turca empezamos con el Besiktas fijaros un poco en las diferencias de juego que hay entre Italia y Alemania a pesar de que hay muchos equipos que ya se van acercando sus estilos de juego bloqueo directo central ese es el pase el defensor está muy muy metido en la ayuda demasiado con lo cual el pase es pase a la esquina o el defender bache está demasiado en la zona con el bote anterior o sin el bote último otra situación de bloqueo directo muy muy abajo que es una opción muy buena para jugar la continuación del grande la ayuda es muy difícil hacer fijaros que ahora el last tendría que ocuparse del mismatch que se produce aquí y de este tirador es una situación muy compleja si no si no jugarán el mismatch con el con el pequeño defendiendo por el otro lado en la triangulación de poste alto o poste bajo juego de poste bajo bloqueo cierro y cambia el ángulo fijaros como cambia el ángulo el bloqueador tiene ese ángulo ahora se da cuenta de donde está el balón y donde está el tirador y cambia sus pies con eso no solamente consigue equiparar mejor su cuerpo a la situación del defensor y sobre todo impedir su salida al tirador sino que además le proporciona una mejor disposición al mismo para continuar hacia el ángulo en este caso eso es lo que le permite recibir con ventaja mucho bloqueo directo central en esta penetración fijaros que ahora giran para utilizar esa opción de puerto atrás esta opción muchas veces es de sistema podría parecer un desencadenante pero muchas veces es una opción de sistema lo que se busca es bloqueo directo y en vez de girar aquí me parece interesante por eso lo resalté me parece interesante como pide el balón para desviar la atención está pidiendo al balón para desviar la atención de este jugador la opción de que el base penetre la opción perdón de que apure hasta la línea de tres puntos para sacar el balón fuera me parece interesante desde ahí se produce una recuperación larga y le permite coger la contrapien en la puerta atrás el pase es muy bueno de todas maneras Gala Tassarai gira el balón bloqueo directo al pivot que ha recibido en primer lugar para jugar un mano a mano aquí abajo tenemos un un cross screen o un bloqueo para pivot para jugar en poste bajo simultáneo al mano a mano y una subida de tirador normalmente bloqueada en este caso no bloquea porque esto parece despistado un poquito pero esta situación es interesante se juega mucho ya vais a ver después que sale en diferentes ocasiones hay gente que llama Brasil la acción Brasil que es salida de alero o base salida de exterior pase devolución de pase con un mano a mano y un flare un bloqueo para alejarse del balón eso no solamente es difícil de defender aquí sino que además deja un espacio muy interesante para el uno contra uno en carrera de base aquí tenemos dos bloqueos directos sería casi casi como un drag screen llegando en en transición y lo que se busca después es un pin down para tirador aquí en el lado contrario el back screen lo que hace es mantener ocupados a estos dos defensores evidentemente no sacan nada no se detienen vuelven a jugar un bloqueo directo lateral y fijaros aquí ahora el spacing tan bueno que se ha creado para poder jugar la continuación del pivot hace el short roll y en el momento en el que recibe el short roll fijaros este detalle que lo he puesto mucho más lento todavía es un detalle que después de un de escuchar hace poco a Carlos Frade el trabajo de un técnico que hacen con los jugadores de formación en la Lua Berlín este trabajo de recibir mirando ya hacia el lado contrario es decir tener el suficiente feeling de tacto como para recibir sin tener que mirar el balón todo el rato fijaros como la cámara va súper lenta él ya está mirando ahí ya está mirando al otro lado y el balón está en el aire todavía esto que permite evidentemente que cuando recibe el short roll está en el aire y cae al suelo él ya sabe exactamente cuál es la siguiente acción tenemos corte por línea de fondo y tenemos tirador en 45 y a partir de ella es elegir de nuevo este tipo de situación con un pin down para sacar y bloqueo directo aquí el timing tiene que ser tiene que ser mejor yo creo short roll mano a mano continuación y de nuevo fijaros lo importante que es estos dos jugadores que suban y que creen espacio no se paran probablemente este jugador debería haber venido aquí a 45 este jugador debería haber salido y este se habría mantenido aquí desde esa posición no deja de jugar esprinta de nuevo dándose cuenta de que su jugador el jugador defensor no está viéndole no se detiene fijaros no se detiene el jugador defensor pierde atención a lo que está haciendo él quedan 6 segundos todavía el marcador toca la espalda y se va hacia atrás juego interesante muy interesante de juego de pies se va hacia atrás para el solo roll y la continuación hacia ganasta bursa bursa sport no tofas bursa que lo veremos también después pegado a línea de fondo no sé muy bien por qué este defensor en esta posición debería estar más cercano a su jugador pero permite ese pase ahí fuera y ahora vamos a ver este tipo de mano a mano saliendo de poste bajo al alero que lo que crea es un 2x2 con una continuación muy clara es un VHO into ballscreen sería un dribble handoff un mano a mano con dribbling que se convierte en un bloqueo directo se domina también como un close side o chase action 2x2 fijaros como sella al pequeño y a partir de ahí es una continuación clara de ganas spanish pick and roll de nuevo ¿cuál es la norma? en este caso lo hace perfecto jugador que se queda abajo perdón no lo hace perfecto lo hace bastante bueno no lo hace bien jugador que se queda abajo debería de haber tocado porque si no toca al final lo único que se produce es un mismatch en el primer bloque aún así arrastra le mantiene ocupado con esta posición de rebote y permite el 1x1 en carrera pequeño contra grande bloqueo directo en el slot yendo hacia la derecha hacia el ladero de nuevo bloqueo directo al lateral para ir al medio esquina despejada para buscar el mismatch en el poste bajo fijaros ahora que este es el jugador al que hay que atacar estos dos jugadores contra uno bloqueo directo de nuevo o sea perdón bloqueo bloqueo en la espalda es el roadblock del que hablamos antes en la piedra del camino el bloque en el camino para facilitar el pase desde poste bajo tirado a la esquina tofas bursa insisto que estos equipos son en sus competiciones situados entre los equipos que más anotan que más puntos anotan por posesión sobre todo en los últimos cuatro segundos de posesión aquí va a hacer el bloqueo directo el defensor del pequeño y el defensor del grande probablemente cantan ice para mandar el bloqueo directo hacia fondo él lo que hace es volver sobre sus pasos y abrirle spacing aquí tenemos uno de esos desencadenantes de corte de 45 subida con el mano a mano no le da estas algunas de las situaciones que hablábamos antes el mano a mano no solamente como una opción para pasar el balón sino para jugar sin balón se podría dar el corte o sea una segunda puerta atrás aquí se podría dar una segunda puerta atrás aprovechando que ese jugador no está viendo nada se podría dar un curl es decir girar alrededor del jugador que tiene el balón para ir aquí aquí lo que hace es intentar volver a mano a mano no se puede de nuevo un amago de mano a mano para girar en torno a él y se produce este uno contra uno sin balón estos unos contra uno sin balón me parece que hay que practicarlos hay que trabajarlos mucho uno contra uno sin balón pintar para ir mano a mano y puerta atrás porque la defensa del lado contrario no está pendiente lo queo directo casi casi en el codo el juego de pies me parece muy bueno el juego de pies del grande me parece muy bueno como se gira el balón inmediatamente y este tipo de pase por encima de la cabeza a la continuación tiene mucha mucha calidad y la definición del grande la definición del grande sin poner el balón en el suelo con esa bombita de nuevo ocupación de esquinas fijaos en la ocupación de las esquinas bloqueo directo central short roll muy difícil llegar ahí en las ayudas el pase probablemente habría sido al otro poste al poste bajo ahí amenaza de poste bajo subida al codo contrario corte desde poste alto para liberar el espacio evidentemente ese corte no es el idóneo y fijaros en el spacing que se crea aquí por lo tanto la penetración una vez que se aprovecha ese corte no tiene ningún sentido de ahí lo que hablábamos de la economía del dribbling quién puede poner el balón en el suelo es lo que queremos no es lo que queremos etc tirar el balón y jugar por el otro lado incluso quedando dos segundos como quedaba en el reloj screen away bloqueo bloqueo alejado del balón para la subida un cross screen aquí esto Alba Berlín lo juega magníficamente bien para sus treses y a partir de ahí un middle ball screen entre pin down aquí va a subir y fijaos que no va a haber contacto se le llama ghost screen también porque no llega a haber contacto sube sube y en el último momento no toca para bajar para bajar a hacer el pin down al tirador Juventud de nuevo lo hace muy bien con Propelich pase pase extra pase zíper mano a mano bloqueo directo central y lo transforman en un spanish pick and roll no llega a haber contacto cuatro exteriores un interior el last que está preparado para la ayuda fijaros que es como está orientando la línea de fondo y el last está ocupado aquí el goalkeeper tiene que estar ocupado de estas dos opciones cortes simultáneos una opción muy muy buena sobre todo si el corte de 45 es un pelín anterior al corte de línea de fondo atrae la atención del defensor fijaros de nuevo ahí ya le tiene aquí tenemos de nuevo para explicarlo bloqueo directo el pivote está muy alto en el show el problema es que su compañero no ha ido a canasta se ha quedado ahí fuera con lo cual no hay posibilidad de crear ventaja bloqueo directo a continuación hay un cambio para buscar el mismatch en el poste bajo ayuda por línea de fondo corte de 45 de la contraria de nuevo aquí lo que se busca es atacar al goalkeeper el jugador que se tiene que ocupar de estos dos en el momento que va a poste bajo y viene la ayuda por línea de fondo al dos contra uno atacar esa atacar esa posición ahí tenemos un cross screen casi 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 un shuffle para intentar buscar valor en poste bajo intentar buscar las ventajas ahí este doble este doble post es interesante sobre todo cuando hay una ventaja bastante grande entre un exterior y su defensor es una opción que a mí me gusta mucho poste bajo en este caso el spacing quizás no es el mejor pero lo que provoca con ese corte es que este jugador tenga que decidir qué hacer va la mano para bloqueo directo y cross screen aquí no llega a haber contacto le saca del ángulo de nuevo bloqueo directo lateral y aquí un slip no llega a haber contacto y va a canasta directamente mano a mano bloqueo directo central continuación el soft roll y a partir de ahí lectura lectura de uno contra uno ahora lo que hay que hacer es jugar dos contra uno con este defensor que está en el medio de la pintura bien ataque bien ataque con pase a la esquina bien finta de pase para atacar el aro o bien pase pase sabiendo que defensor va a ir a esquina y el extra pass va a dejar el tirador en 45 librado ahí tendría que haber jugado seguramente ahora sí siguen jugando no se detienen y pasamos a la liga empresa empezamos con el balai pero en canaria ese tipo de de salidas para esta no coye y para jugadores que luego van a jugar bloqueo directo lateral en el lado contrario son interesantes arrastrando las defensas cross screen por línea de fondo Javi e Irán Servadini para buscar poste bajo no hay pase pero no se detiene y aquí vamos a ver el Brasil action de nuevo pase para flare uno contra uno fijaos Servadini ya está en posición de rebote él sabe el momento que el balón llega ahí es súper inteligente cuatro segundos en el balcador y sabe que ya está en posición de rebote pin down en el lado contrario bloqueo directo lateral hacia banda no lo utilizan de nuevo otro bloqueo es importante ver a mí bueno en algunas categorías se pita como falta fijaros la amplitud de bloqueo de Servadini es una amplitud muy muy grande siempre poco tipo Gustavo Ayón es muy bueno en el short roll muy bueno en las continuaciones y a partir de ahí leyendo fijaros la distancia que tienen el goalkeeper ya no está en posición tendría que estar aquí el last tendría que estar más arriba pero fijaros el spacing que tiene Gran Canaria tan bueno y lo difícil que es llegar a defender ese 3 contra 2 en este caso además la calidad le permite jugar uno contra uno contra la ayuda contra el last perdón poste bajo de nuevo ese doble posteo que os comentaba antes para arrastrar a la defensa y aquí que bien sella la ayuda para ponerse por delante de él corte desde poste alto y tirador en esquina lo directo son roll pocket pass y corte por debajo del aro quizás quizás sin el bote anterior quizás sin ese bote habría sido mejor opción hay un pin down hay un bloqueo directo que no llega a hacer con el slip para buscar la subida de este jugador arrastra el defensor hacia arriba y su continuación provoca ese mismatch con Marcelinho aquí la presión a buscar probablemente sería la triangulación bueno en este caso no deciden hacerlo y ahí está uno de esos desencadenantes de nuevo corte para subida del lado contrario mano a mano y ahí tenemos o doble bloqueo directo en ese espacio primer bloqueador normalmente se va adentro y luego se abre fuera segundo bloqueador va a dar fijaros jugador que va aquí para arrastrar el defensor y ahora se volverá a abrir fuera segundo bloqueador corte a ganas ahora el goalkeeper en una posición diferente tiene que decidir entre el 4 tirador o la continuación del 5 bloqueo directo fijaros aquí en el momento en el que se dan cuenta de que el pivot se ha ido con el bloqueo directo saben que este es el jugador al que hay que atacar corte puerta atrás en 45 grados bloqueo directo central y al mismo tiempo bloqueo para tirador en la esquina fijaros al mismo tiempo bloqueo directo central y bloqueo directo para tirador en el caso de que este jugador lo hubiera ayudado la posibilidad de la continuación del pivot es una gasta fácil porque no hay nadie que pueda llegar a esa ayuda aquí tenemos de nuevo la situación que comentábamos antes el ghost screen pinta de bloqueo directo central para el pinta a la tirador en este caso fijaros esta ayuda es demasiado larga y la continuación al aro es franca él no se da cuenta va tarde Marcelinho lee muy bien que el pase va muy abajo y fijaros uno, dos, tres, cuatro, cinco jugadores mirando al balón que es lo que hace Marcelinho cortar al aro muy listo aquí tenemos el cross screen y luego tenemos bloqueo para el bloqueo del screen screener bloqueo para buscar a ser madera en poste bajo bloqueo para buscar a Sassu salen en la salida hacia arriba esto se puede convertir también en un back screener en un bloqueo a la espalda para que el cuatro baje abajo ahí es interpretación este jugador quizás no sé exactamente las indicaciones del equipo pero normalmente en mi caso yo este jugador normalmente lo mando aquí de nuevo estas situaciones de rescate que comentábamos antes situaciones de rescate en las que en las que casi casi siempre Tenerife juega bloqueo directo con Servadini con quien sea el manejador un bloqueo el base pasa por abajo hacia un under va por abajo fijaros bases va por debajo Servadini se da cuenta y lo arrastra dentro aquí el gesto técnico importante es no bajar el balón y no botar ya está pidiendo siempre pidiendo en el momento en que el defensor se despiste y le permite siempre pide el balón bloqueo directo lateral ataca muy bien el codo la idea de este tipo de penetraciones es atacar el codo no irse hacia allí sino atacar el codo en el momento en que ataca el codo ya está creando un dos contra uno de estos dos jugadores con la ayuda esto lo juega muy bien también muy simple muy difícil de hacer pero muy simple Spanish pick and roll bloqueo fijaros fijaros el show es alto y el alelo lo lee rápidamente Oriol Pauli creo que es y se abre automáticamente no, miento culpa mía no es esta situación aquí lo que está leyendo es que hay un cambio en el momento en el que lee el cambio lo que hace es bloquear a Dylan Ennis libera la esquina extra pass situación diamante salida de tirador exterior bloqueo directo lateral fijaros el corte de 45 grados del lado contrario y al mismo tiempo que la continuación del pivot que bloquea poste bajo este es un mano a mano con dribbling que se convierte en el bloqueo directo que lo hemos comentado antes y la continuación de la mano aquí en Marcelino lee que tiene ventaja para el tiro fijaros que casi todas bueno, casi todas no, todas las acciones finalizan en los últimos 4 segundos están cogidas a propósito para ver qué hacen los equipos hasta llegar a esos últimos 4 segundos bloqueo directo central fijaros el juego de pies para hacer el show roll ese show roll ahí ya está mirando identifica que hay un jugador debajo del aro aquí lo que decide es, bueno ese pase de gancho que solo él puede hacer de nuevo bloqueo directo situación de rescate Marcelino lee este problema defensivo se da cuenta de que no están en posición y mete el pase para que ataquen en dribbling la recuperación de abalde no se paran y sacan en esta base probablemente este jugador debería estar aquí pin down hay un bloqueo ciego para poder ir a puesto debajo o se me tiene la opción de poder leerlo y irse al bloqueo directo y esto se transforma en otro Spanish pick and roll Sasu Salim que lo lee bien sale fuera extra pass esta es una de esas situaciones en las que en las que te das cuenta de que los analytics son tan importantes y que se produce el tiro de dos perdón que se renuncia al tiro de dos tras bote para un tiro de tres de las quinotas aquí Sasu Salim lo que lee es que no hay show y que su jugador es el que se va a encargar de parar la penetración en el caso de problemas porque el jugador defensor está muy muy hundido salida para Sasu Salim que bien lee el bloqueo como se va hacia atrás para generar espacio y ahora provocar aquí un dos contra uno contra el jugador que queda en el último lugar y corte de Dani 10 siguen jugando extra pass penetrar y pasar situación de diamante con los dos jugadores abajo con los dos exteriores abajo el bloqueador de este lado libera espacio si viene a la esquina contraria el bloqueador de este lado viene a poner un bloqueo directo lateral under under de nuevo bloquea hasta dos y tres veces da exactamente igual mientras haya under rebloquea de nuevo situación de rescate cuatro segundos cinco segundos en el reloj no llega a haber contacto Marcelinho lee muy bien la situación de este defensor fijaros este defensor como se mete para intentar entrar en la ayuda de Sermadini y como lee la distancia que hay con este jugador este jugador no es jugador de tiro o no es su mejor característica con lo cual busca el corte de carácter pues debajo Sermadini tirador fijaros Dani 10 como juega este dos por uno poniendo este bloqueo ahí provoca que tenga que decidir decide que es más peligroso Sasu Salin y Marcelinho con la calidad de pase que tiene en este mismatch con el grande mete ese pase que es una auténtica maravilla bloqueo directo lateral y de nuevo tenemos un screen screener aquí bloqueo bloqueo directo en esa zona lo amagan pin down para Sasu Salin fijaros no hay ayuda de pivot con lo cual Sasu Salin va hacia adentro poste bajo y pasamos a Andorra esta situación para el corte de base yo la he utilizado en algunos de mis equipos y funciona muy bien pase al 4 pase al 4 que se abre y bloqueo de 5 para 1 con esta triangulación pase pase se consigue un punto salida con bloqueo Zipper encadenando con un bloqueo directo central continuación duro al aro subida del alero a poste alto de nuevo bloqueo directo central y ahora el spacing es diferente fijaos se está dando cuenta de que el problema va a estar en el interior el jugador interior de Andorra no tiene problema en no recibir porque sabe que su ventaja va a estar aquí ahora insisto fijaros en los spacings diferentes tipos de spacing diferente tipo de utilización de los espacios mucho bloqueo directo central de nuevo acciones que se repiten de manera común aquí tenemos de nuevo el ghost screen este que no llega lo pasa en Musa de Añé lo hace muy alejado de balón yo creo que tendría que acercarse un poco más al bloqueador pero bueno el cambio de ritmo le ayuda en este sentido bloqueo directo perdón bloqueo indirecto pin down y pin down simultáneo en el otro lado para mantener ocupado al lado contrario bloqueo directo lateral show roll al codo y dos jugadores en el lado contrario para jugar contra el last bloqueo para liberar el tirado en la esquina el roll block del que acabábamos antes Spanish pick and roll de nuevo Andorra juega muy bien esto ahí tenemos un ejemplo muy claro jugador grande no sale al show porque está pendiente de la continuación de Nacho Llobet en este caso con lo cual contacto nulo y después del contacto cuando su jugador ya se compromete con el pequeño ahora sale el sprint anterior intercambio de aleros bloqueo directo central de nuevo ghost screen y pin down para jugador exterior aquí tiene fijaros este pase este pocket pass o incluso este pase a liu aquí juega uno contra uno contra el pivot una finalización de calidad subida bloqueo directo a continuación interior roll de nuevo girar aquí esto es otro de los desencadenantes si cuando se gira el roll aquí no hay dos exteriores sino que hay exterior e interior evidentemente no hay corte y subida del interior aquí lo que se produce directamente mano a mano con bote y este jugador que va lento de añadirse la cuenta y sube al sprint al bloqueo directo saben que es el que quieren atacar y fijaros aquí como impide que el jugador exterior pase bien porque está muy arriba pero está además en una posición que no es una posición defensiva ideal este jugador está preocupado de su jugador exterior que puede tirar y aunque intenta ir ahí solo va con la mano y al fin no puede detener la venta de nuevo triple drag bote para mano a mano y bloqueo directo de otra short roll porque aquí marcan ice ahora doy lo hace ice este jugador no quiere que el bloqueo directo vaya hacia el medio kravitz creo que es kravitz está protegiendo la continuación perdón la acción por el del reject del bloqueo directo y el pivot lo que hace es leer la situación del short roll a partir de ahí atacar el lado contrario de nuevo un 2 contra 1 el pivot aquí tiene que atacar agresivo con esa finta perdió toda la ventaja bloqueo directo de nuevo de nuevo ice de nuevo short roll y en esta situación si lo hace bien ataca con el bote duro y corte desde línea de fondo contraria se escapa el balón pero bueno habría sido canasta valencia basquet intercambio de pivots sace el screen para avalde para ir a poste bajo en esta ocasión lo utiliza para bloquear a sermadini y permitir la perdón no es sermadini y aquí tenemos split action cuando en el lado contrario hay tres jugadores con balón en poste alto estos tres jugadores juegan una situación que llamamos split action aquí puede jugarse stagger para el tirador que salga arriba el tirador riza el primero por ejemplo y el segundo exterior sube arriba directamente puerta atrás del primero y el segundo sube arriba salida del stagger para otro bloqueo para el siguiente hay multitud de opciones que se pueden jugar ahí en esta situación fijaros que el exterior rodea el primer bloqueo y el que sube es el base de nuevo desde el que adelante bloqueo directo bloqueo directo central bloqueo directo en el slot para ir hacia el centro y normalmente siempre corto de 45 desde esa posición en balón vale extra pass tiro de esquina de nuevo under under hay mucha distancia con el defensor mano a mano intercambio de exteriores veiran pasa por detrás el defensor del grande intenta salir al camino y aquí lo que se crea es esta situación que mantiene ocupado al defensor del lado contrario y fijaros el spacing que queda en medio de la zona esta la vemos mano a mano intercambio de exteriores probablemente no debería estar ahí debe estar dentro es el last fijaros la actividad del lado contrario con el movimiento de exteriores de intercambio continuo aquí es una acción de calidad de Guillem Bives en muy poco espacio de muy poco espacio que solución táctica tan buena solución técnica perdón aquí vemos a ver bloqueo directo y bloqueo a la ayuda fijaos bloqueo directo y bloqueo a la ayuda es casi casi como si fuera un bloqueo directo al que bloquea directo aquí la ayuda está muy abajo y cuando quiere subir arriba llega tarde fijaos tirador y uno contra uno espada explica rollo bloqueo W bloqueo ciego de nuevo esta es una explicación también muy buena de cuando se pone y cuando no pivot preocupado de la continuación del grande contacto en la espalda fijaros los pies cómo llega y cómo va a cambiar a los pies y ahí es cuando le ataca double edge libera el espacio y busca la continuación bloqueo para la caída double edge a poste bajo desde el poste desde el poste mano a mano con dribbling o también podría ser un bloqueo directo en este caso no le da el balón en el mano a mano y se lo da al siguiente mano a mano al liberar aquí lo que sucede es que queda el espacio para el segundo mano a mano primer pivot finta el bloqueo directo para distraer en el momento en el que Dylan Ennis pasa por debajo del bloqueo de Mike Tobey Mike le arrastra dentro y se lo lleva para el mismatch Guillem sigue buscando la triangulación a pesar de que podría haber dado el pase a él se da cuenta tarde y lo que busca es la triangulación con Abalde en la de la otra arriba Abalde se va a largar extra pass extra pass seguir jugando extra pass y bueno tira con un segundo y por último la liga alemana liga amara ha crecido muchísimo en los últimos años mucha calidad bloqueo directo y Spanish pick and roll fijaros como toca al grande toca y se abre toca y se abre juega al poste este back screen aquí para jugar contra el el defensor de la esquina de hecho se queda petrificado cuernos de nuevo split action en aquel lado si os fijáis tres jugadores que se bloquean entre ellos con multitud de combinaciones salida para el mano manual y esa continuación del grande en la confusión que se produce aquí entre el cambio de exteriores y el grande que ayuda que no sabe si salir o si no salir la continuación del pivot es un pase claro bloqueo directo en el slot de nuevo dentro otro pase dentro que no se juega pase al slot bloqueo un bloqueo en este ángulo normalmente vemos bloqueos directos en diagonal al codo contrario con este tipo de disposición en este codo lo que se busca sobre todo es que este jugador se comprometa con lo que está sucediendo para salir afuera ahí había pase al slot mano a mano continuación en el slot role ahí es donde estaría el pase la triangulación vendría el pase debería haber ido directo y si no vendría desde aquí a aquí fijaros la continuación dentro totalmente solo poste bajo bueno saca un pase casi increíble por línea de fondo screen away pin down para tirar del lado contrario juventud lo hemos visto en muchos de los equipos que hemos visto anteriormente mano a mano acción Brasil para utilizar el flare alejándose del balón es interesante el spacing tal arriba que utiliza además pidiendo balón sabiendo que la continuación él va a ser determinante en esa triangulación ahora sí me da el pase no sé muy bien por qué de nuevo el pase sería interior una cosa es hacer el spacing o sea una cosa es tener el spacing adecuado y tener las soluciones tácticas idóneas que te lleven a los lugares que te interese otra cosa es tener o trabajar la capacidad de pase o la capacidad de lectura de esas situaciones tácticas de los jugadores de la gente que está en el campo en ese momento fijaos que muchos de los pases que quizás en España sí que se verían en otras competiciones o en otro nivel de equipos quizás no se llegan a ver balón a poste bajo 2x2 esta situación de 2x2 bueno Sito Alonso lo hacía mucho hay muchos equipos que lo hacen balón a poste bajo bloqueo de grande a pequeño y se llama Ricky Action cuando el pequeño vuelve otra vez aquí le está diciendo vuelve cuando el bloqueador vuelve a bloquear y este exterior vuelve para tirar se llama Ricky Action no por Ricky Rubio pero se llama Ricky Action en esta situación o sea en esta ocasión perdón no se produce esa vuelta y el grande decide abrirse ante el 2x1 pase extra pass y de nuevo extra pass el jugador de poste alto como va desde esa situación de poste alto cuando balón entra en poste bajo como va a jugar ese tipo de bloqueo lo lee bien y corta al aro Bayern Munich pase corte Ucla pase al poste ahí ya podríamos tener una situación probablemente de balón a poste bajo en el Dakín de nuevo bloqueo directo central toca fijaros en el jugador de la esquina perdón aquí se juega un 3x2 1 2 y 3 contra estos dos jugadores es fundamental que aquí la toma de decisiones y la calidad de pase sea idónea eso sería un tiro de 3 en general en general a mí me gusta más buscar la opción del pase interior directo todos los equipos están esperando el pase extra a la esquina a mí me gusta ese tipo de pase cinta de pase y buscar ese tipo de pase quizás en esta ocasión el defensor está bastante hundido es decir el jugador que está en last en esta posición incluso en el lado de uno hay equipos que hacen el last con el lado contrario en el lado de dos en esta situación quizás estado tan dentro probablemente si la opción correcta sea el pase a la esquina pero a mí me gusta mucho buscar el pase interior pin down para luego bloqueo directo intentar liberar al grande no detener el balón balón a poste bajo extra pass extra pass sencillo y un tiro liberado slip y fijaros que bien lee fijaros que bien lee la reacción de su defensor al final este jugador va a tener que ocuparse del rol y de la esquina llega tarde lo que directo central esta triangulación me gusta mucho van a buscar luego el paso anterior directo central span speak and roll contacto este ángulo yo creo que hay que trabajar nosotros lo trabajamos siempre que podemos o siempre que podíamos este ángulo aquí este ángulo de pase pitado sobre el bote al grande extra pass eso era tiro de nuevo span speak and roll bloqueo el grande sale con el pequeño con lo cual se abre y tendrá buscar valor interior en general en Alemania mucho uno contra uno final desde el exterior desestimando opciones de valor interior no en todos los equipos pero bueno en muchos de ellos sí que es una tendencia bloqueo y aquí corto desde poste alto fijaos que problemas crea con ese corte sería una situación similar después de este dos contra uno de rotación este jugador que se va con la caída del rebote y este jugador que cree que su única responsabilidad es este y al final entre unos y otros no saben qué es lo que sucede con el que estaban poste alto tiene que ver con el spacing que estaban utilizando previamente intento de ver la oportunidad de fondo cae en el pivot qué pasa cuando muchas veces nuestros exteriores este 3 no es de tiro no es un tirador puro qué pasa cuando están en este tipo de espacio aún así hay veces que les forzamos a que vayan a la esquina con pretensión y en el fondo yo creo que hay que saber qué tipo de jugadores tenemos y a pesar de que el spacing no sea el idóneo o el que nosotros pensaríamos que debiese ser el mejor posible porque no va a esquina este corte a canasta es muy difícil de defender porque su jugador defensor está esperando que vaya a esquina pin down o casi un cross screen para el balón a poste bajo mucho poste bajo para iniciar jugada en equipos alemanes balón fuera bloqueo directo lateral no llega a haber contacto porque el pequeño lo evita su jugador defensor se compromete mucho y busca el short roll al codo mano a mano en carrera bloqueo directo central en carrera short roll de nuevo y ahí a leer el spacing es importantísimo slot esquina bloqueo directo lateral muy abajo muy cerca de esquina para la continuación interior poste bajo fijaros como baja el defensor aquí para impedir la ayuda fijaros como está el atacante interior del lado contrario tan abajo Merlins un equipo que recomiendo ver el trabajo que está haciendo Tomás Tuomas Luisalo Tuomas Luisalo en ese equipo en ese equipo es espectacular tanto él como su hermano que es un entrenador y entrenador ayudante un equipo verdaderamente entretenido de ver con muy muy buenos conceptos cosas muy interesantes bloqueo directo a continuación y búsqueda de pase a la esquina fijaros estos dos jugadores en la misma línea quizás no es no es lo idóneo este jugador aquí arriba para forzar a que el último defensor del lado contrario tenga que decidir si se ocupa de la ayuda en el poste bajo del lado contrario o si se ocupa del corte de 45 o del pase tirador de nuevo bloqueo directo central para acabar la posesión ese corte no tiene ningún sentido ahí fijaros que está llevándose a su defensor contra la caída en el rol del grande ahora del tiro esto lo he puesto fijaros Tomás le está diciendo a ese pivot no, no subas tú el base le dice no, no subas tú sube tú quieren buscar el mismatch contra Luke Sigma no, perdón contra el otro contra el otro defensor de Luke Sigma hasta aquí abajo cambian últimos segundos 5, 4 fijaros que abajo está para impedir la ayuda de Luke Sigma el jugador pegado a la línea de fondo y la esquina fijaros que abajo está la esquina y el otro jugador aquí el spacing es magnífico muy difícil defender un espacio tan sumamente tan sumamente amplio y este igual este está en una buena situación también muy muy con el cual le deja espacio este es el jugador el jugador americano que tiene la posición de uno Tomás es un jugador con muchísima capacidad anotadora casi siempre sobre tiro pero también sobre dribbling aquí tenéis de nuevo la opción Brasil 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 pase para Flair continuación arrastrando el pivot en el mismatch y de nuevo uno contra uno el pivot lo lee muy bien esta es una opción de scouting una opción que tienen ellos cuando todo el mundo está pendiente de esta situación de uno contra uno bloqueo a la espalda en el defensor de arriba la utiliza en contra zona 2-3 también extra pass salida devolución esa flecha no debe estar ahí y aquí juegan de nuevo el ghost screen para el bloqueo al tirador aquí el problema es el spacing en este caso concreto no es bueno este jugador está demasiado cerca de la salida con lo cual este defensor va a defender las dos cosas el balón y la salida continuación de grande ahí estaría el pase pero también existe la opción de tirador a la contraria toca en la espalda solo tocar en la espalda rol profundo y uno contra uno ahí decide sacar el pase a la esquina y a pesar de los esfuerzos fijaros el esfuerzo que hace este jugador que intenta llegar al tiro de la esquina aún así es una distancia demasiado larga Iverson Cut corte este es el Iverson Cut supongo que todos conocéis en situación de dos torres en situación de cuernos el exterior corta por encima para ir al lado contrario y normalmente lo que sucede es el de este lado se abre o viene aquí o viene aquí y el del lado contrario va al bloqueo directo lateral fijaros como en el momento en que juega este bloqueo directo este bloqueo directo central se va a producir la motivación fijaros en este jugador como comienza a buscar la espalda y al final lo que está creado es un dos contra uno de nuevo contra el último el último jugador del lado contrario aquí cuando lee que la continuación es central debería haber vuelto al final ese inicio de corte para jugar la espalda está bien hasta que comprometes la visión a partir de que comprometes la visión y que existe esa continuación tendría que abrirse para que el pase el skip pass pudiera venir directamente en dribbling es el mismo el que acaba destruyendo la continuación o el corte de su hijo de la continuación de nuevo tocar en la espalda de nuevo tocar en la espalda y short roll tocar en la espalda y short roll aquí le busca con el ángulo con el ángulo de pase cerrado perdón abierto ángulo de pase abierto en vez de dar el pocket pass cerrado por aquí ángulo de pase abierto muy bien y por último proseguir directo central arrastrar short roll y aquí leer corte tirador o uno contra uno pin down o pinch back screen recibir este jugador tendría que haber subido más rápido y aquí tenemos split action de nuevo ahí buscaría la continuación y habría tenido también habría tenido también pase jugador que va extra pase subida para recibir bloqueo directo spanish pick and roll fijaros que como aquí lee que el show es muy largo muy alejado de canasta y se abre directamente porque estos dos jugadores están comprometidos con el balón él se abre directamente y la continuación lo va a coger un pequeño puntaje al poste bajo caída del pivot este doble posteo de nuevo para mantenerlo ocupado en la ayuda y para trabajar el rebote defensivo salida de tirado en este lado intentar hacer ice pero no le da tiempo al exterior y a pesar de que luego cambia los pies el grande no está y le pilla en el lado contrario este spacing es muy bueno para buscar la triangulación en el mismatch luego en la continuación del grande y si no para girar allí fijaos mismatch debajo del aro no hay pase mano a mano poste bajo Valle juega muchísimo perdón Bruce Banner juega muchísimo poste bajo y aquí perfecto caída a esquina y subida al centro de la zona dos torres intercambio dos torres de nuevo a continuación aquí hay un cross screen para jugar la subida rival mano a mano under bloqueo de nuevo rescreen pasa por arriba y ahora el manejador se da cuenta de que hay que atacar al grande está muy abajo y ahora está sobre sus talones ahora es un 2 por 1 continuación del grande y de nuevo ángulo de pase abierto por detrás de su espalda pase back screen al pivot en poste alto en el codo del lado contrario para buscar el valor al poste bajo bloqueo bloqueador screen de screener bloqueo corto lateral fijaros todo el espacio que queda de nuevo ahí para la continuación y ahora este jugador ya se ha metido en la ayuda y hay un 3 contra 2 aquí corte simultáneo recordáis que antes también se produce puede ser desde balón a poste bajo o desde balón desde balón en 45 justo cuando se produce la recuperación del grande este jugador comienza a volver a su posición y hay un corte simultáneo por línea de fondo y desde arriba esto lo puse probablemente este jugador le está diciendo a su compañero que comience el bloqueo cuando quedan 10 segundos aquí aquí lo que vamos a ver es dos back screens simultáneos en ambos lados al mismo tiempo simultáneos back screen en aquel lado y back screen en este lado no llega a haber contactos y lo que hace es leer la ayuda de last en el lado de 2 o la no ayuda porque se queda mirando y saca la falta situación diamante esta situación diamante la juega la juega muy bien Bruce & Bamber el bloqueador del lado del lado del balón se abre la esquina y el del lado contrario viene a poner un bloque directo lateral show roll con mínimo contacto y corte por línea de fondo 45 penetración de nuevo este 2 contra 1 corte y subida debería haber subido un poco más arriba y aún así tienen ventaja y eso es todo bueno espero que no espero que no se haya hecho extremadamente pesado sé que eran muchos sé que eran muchos vídeos pero bueno me da la sensación de que sería probablemente más enriquecedor si veíamos bastantes vídeos para quedarnos con una tendencia clara de cómo son las diferentes opciones que mejores resultados dan en situaciones finales de posesión que si nos ponemos a hablar de cuál es la necesidad de cada uno yo creo después de haber visto todo esto y el tiempo de preparación que he invertido en ello la verdad es que surgen multitud de ideas y multitud de opciones muy muy interesantes a la hora de construir y combinar diferentes diferentes moléculas de juego de estas que hemos ido viendo y yo creo que es el determinar cuáles son las que mejor se adaptan a la plantilla que tienes y en cada situación al final te das cuenta de que la mayoría de equipos anotan complicándose poco la existencia sobre todo en los últimos segundos no sé si hay alguna pregunta si está todo el mundo vivo todavía la gente se ha dormido Oscar no no estamos todos muy atentos a ver si tengo tengo varias preguntas tengo aquí dos preguntas que no te he querido interrumpir porque son así un poco general Manuel Lorenzo te pregunta que en baloncesto de formación a partir de qué edad crees que se debe trabajar alguna jugada de ataque o de fondo me imagino que la táctica bueno depende depende de que depende de que nivel de jugadores o de que nivel de equipo tienes yo creo que con juego o por conceptos deberías de llegar tranquilamente hasta infantil primer año de cadete seguro mi experiencia en Juventud de Alona cuando yo empecé nosotros jugamos hasta incluso segundo año de juvenil por conceptos con Miquel Nolis evidentemente eso ya no se hace ahora pero yo sí considero que todos los que pasamos por las manos de Miquel y que estuvimos hasta segundo año de juvenil jugando por conceptos pues bueno luego nos ha ido bastante bien a la hora de jugar no creo que sea tanto una cuestión de determinar a qué edad debería empezar a meter alguna situación como que analizar si mi equipo está preparado para llevar a cabo ciertos conceptos de juego con continuidad de juego básico de conceptos básicos si somos capaces de jugar girar el balón pases extra penetrar y dividir o sea dividir y pasar perdón juegos con situaciones desde el balón de poste bajo si somos capaces de jugar puertas atrás o diferentes tipos de cortes qué capacidad tiene mi equipo para generar desde el bote somos un equipo que busca pase extra pase etcétera y creo que los sets las jugadas dan cierta estructura a la hora de comenzar pero yo creo que no deberían de ser el punto de focalización de los entrenadores en categorías tempranas a partir de calete creo que sí que ya se pueden empezar a hacer cosas pero yo creo que con el trabajo adecuado estoy casi seguro que a partir de a partir de cadete todavía o sea en cadete perdón todavía se podría jugar tranquilamente con un juego por conceptos en muchas situaciones muy bien también el mismo Manuel Lorenzo nos pregunta de que aclares un poquito lo del lo del Spanish pick and roll bueno es lo del bloqueo directo más un más un ciego pero bueno un poco tiene esa duda técnica no sé a qué se refiere exactamente a cuál es el papel en qué consiste el Spanish pick and roll o cuál es el papel del que bloquea se leo la pregunta en cuestión dice ¿por qué ha hablado de pick and roll bueno Spanish pick and roll existen otros que es concretamente cuando lo de lo que hacía Cariolo vaya sale de ahí de la selección el pick and roll el pick and roll es el bloqueo que se produce a un jugador con bote a partir de ese de ese pick and roll o ese bloqueo y continuación hay diferentes combinaciones en este caso pues se denominó o se le ha denominado Spanish pick and roll por la utilización que ha hecho Sergio Cariolo a una situación en la que el jugador interior que pone el bloqueo directo al manejador recibe un bloqueo en la espalda para continuar al gano esa combinación de esos tres jugadores del manejador el primer bloqueador y el que bloquea en la espalda da multitud de opciones se le ha determinado Spanish pick and roll pero evidentemente hay otras hay otras muchas opciones hemos visto una de ellas que es la cinta de bloqueo directo para luego bajar a poner un bloqueo indirecto el bloqueo directo llegando en transición tiene otra denominación pero bueno al final la nomenclatura también tiene mucho que ver con entrenadores con tendencias con épocas yo he visto cosas muy muy parecidas al Spanish pick and roll en jugadas de la NBA de hace décadas o sea que vale también me preguntan desde redes esto es una pregunta personal ¿qué le dirías al Oscar que salió hace años de España con la experiencia del básquet de todos los países que ella tiene? te la he leído literal ¿qué le dirías al Oscar cuando yo era jugador? a ti mismo supongo que será el tema de la experiencia que has obtenido en los países de fuera tanto cuando has estado en Francia jugando en otros países en Irán ahora en China en ese aspecto yo creo que le diría poco porque la verdad es que el Oscar ya de 24 24 años ya se fue a Francia o sea ya tenía como muy claro que no tenía ningún problema de marchar fuera y que las experiencias que podía vivir en otros faloncestos en otros países le iban a enriquecer yo creo que le habría aconsejado probablemente que hubiera visto más baloncesto de otras competiciones también es verdad que en aquella época estamos hablando del año 98 no había el acceso que tenemos ahora a baloncesto de otras competiciones pero que hubiera intentado ver baloncesto de otras competiciones que probablemente hubiera invertido algunos veranos más en seguir formándose como jugador fuera de España en otros sitios en campus en Estados Unidos en países del antiguo Yugoslavia etcétera pero en el sentido de intentar buscar experiencias en extranjero y de intentar buscar ese tipo de enriquecimiento yo creo que tampoco había mucho mucho que decirle porque era bastante animado y luego también esta misma persona me hace una otra personal ¿qué se te pasó por la cabeza cuando con 16 añitos cogiste la maleta y te fuiste a Badalona? bueno pues eso fue una mezcla de muchas cosas bueno sobre todo ilusión jugar en el colegio y que de repente te fiche en tu balón era como no sé no sabría equiparártelo a lo que sería ahora mismo pero para mí fue una ventana al mundo que se me abría de repente y todo el pánico y el miedo que podías sentir a salir de casa por primera vez a vivir por tu cuenta y marcharte a un sitio en el que sabías que además el nivel de exigencia era tan alto se transformó ya desde desde el minuto uno en ilusión en ganas por aprender por absorber a suerte ante todo lo que todo lo que estaba viviendo y evidentemente fue por tres años de trabajo muy muy duro pero que no sé yo igual en aquel momento no sé si era consciente o no yo creo que sí pero evidentemente estaba construyendo lo que luego era el Oscar Llebra que tendría la posibilidad de jugar en la liga CBO como profesional no significa que porque hayas estado tres años de juventud vaya a suceder pero yo me di cuenta que el jugador que llegó a juventud que no era capaz de meter una canasta con la mano izquierda corriendo del lado del campo a toda velocidad esos tres años se convirtió en un jugador totalmente diferente y la verdad es que fue fue una experiencia que acumuló un montón de sentimientos pero yo lo entendí como una oportunidad única en la vida la verdad muy buena respuesta muy buena esto a ver también nos pregunta Ale Santana que es un asigo no se pierde una charla Ale por favor estás por ahí puedes conectar el micro sí hola buenas Oscar muchas gracias por la charla mira hablabas al principio de situaciones de extrajuego y decías que eran muy importantes para ti en las que dar un poco esa libertad al jugador para salirse de los sets eres más partidario de que esas situaciones se den antes al principio del ataque antes de empezar con esos sets o después como consecuencia de alguna lectura defensiva pues es una pregunta muy buena lo ideal sería que esas situaciones de extrajuego se dieran en cualquier momento la el diseño del ataque debería estar construido de manera que cada jugador tuviera una oportunidad o varias oportunidades durante esa posesión de utilizar una opción de extrajuego no significa que todo el mundo tenga que utilizar situaciones de extrajuego porque ahí también hay un componente de entendimiento de juego colectivo y saber si si Juanmi utiliza una situación de extrajuego ahora yo no puedo a lo mejor utilizar una situación de extrajuego automáticamente después entonces encontrar la cadencia de esas situaciones de extrajuego yo creo que es muy importante saber que después de una situación en la que no hemos obtenido nada debemos de enganchar con uno de nuestras continuidades uno de nuestros desencadenantes y a partir de ahí probablemente llegaríamos ya a la situación de final de posesión pero yo soy partidario de que los jugadores en el campo tienen que ser peligrosos en cada momento y que siempre que tengan oportunidad de poder hacer daño con o sin balón deben de intentarlo evidentemente tiene que haber una estructura de juego pero soy partidario de que los jugadores siempre sean peligrosos en el campo tanto al principio de la posesión como durante el desarrollo del set bueno hemos oído hay entrenadores de todo tipo pero yo he tenido entrenadores que promulgaban el hecho de que aprovechas todas las oportunidades que brindaba el sistema y había entrenadores que querían llegar al final del sistema siempre como norma yo soy más partidario como entrenador de que mis jugadores dentro insisto del orden de la estructura del set que siempre que tengan la oportunidad de ser peligrosos y de poder hacer daño tanto con balón como sin balón como te he dicho antes que lo hagan muy bien Oscar en principio no creo que haya ninguna otra pregunta más no sé a ver déjame que me mire por aquí pues no la verdad que se me había olvidado decirte antes que estás en China por si no no lo sabían que son las 2 y 10 de la mañana la verdad que el esfuerzo que has hecho por nosotros pues de agradecer te lo agradecemos de verdad de corazón hemos pasado un ratito fantástico aprendiendo y viendo otras ligas que como tú dices yo creo que es muy enriquecedor porque al final encuentras distintos prismas de ver las cosas y al final el baloncesto es un juego universal pero es cierto que según las ligas en que estés pues tiene sus distintos condicionantes y la verdad que ha sido muy enriquecedor y sin más Oscar no sé si quieres decir alguna cosita más como despido no simplemente la oportunidad bueno evidentemente el hecho de ver por lo menos tal y como yo lo entiendo el hecho de ver tantos clips al final quizás se hace un poco pesado en ese sentido pero me da la sensación de que es más enriquecedor a la hora de hacerte una imagen global de cuáles son las tendencias a nivel europeo de los equipos que mejores resultados consiguen al final de posesión que hablar desde un punto de vista más teórico espero que no haya sido insisto demasiado pesado para la gente yo la verdad es que me lo pasé pipa preparándolo preparándolo lo he pasado muy muy bien he tenido que ver cientos y cientos de clips pero me lo he pasado muy muy bien la verdad a mí como entrenador particularmente preparada esta charla me ha servido muchísimo así que nada solo espero que la gente la haya disfrutado que le haya podido aportar algo de valor y una vez más mi agradecimiento para vosotros para la federación que le ha llevado esto a ti Juan en particular ya lo sabes y por supuesto también a Marta y a Héctor por su trabajo que les he visto ahí a todo trapo que toda mi admiración y mi agradecimiento por la labor que hace sí porque no debe ser fácil Oscar porque un juego tan técnico palabras que hemos empleado y que has empleado sobre todo muchos términos en inglés pero la verdad que los chicos lo han defendido muy bien tanto Marta como Héctor también agradecerles desde Azor Las Palmas la labor y la verdad que el empeño que han puesto y la gana porque la verdad que se les ve es que no hay más que verlo y nada bueno comentar lo último Oscar por si te quieren seguir que ahora eres ayudante del Black Bear de Macao en China y nada ¿hay alguna cosita? No, lo fui lo fui no, no bueno yo he acabado el contrato ya con Macao y ahora estoy bueno estamos esperando a ver cuál es la siguiente aventura la liga china en principio no sé exactamente cuándo va cuándo va a arrancar se ha hablado de diferentes fechas y todavía yo creo que el gobierno chino no tiene muy claro que quiera correr ese atiesgo hablaban de julio pero no está muy claro la ABL la ASEAN League donde la disputa en Macao esa comenzará si no tengo mal entendido en septiembre la pretemporada en octubre comienzan los primeros partidos y hasta enero por lo menos se jugará puerta cerrada eso es lo último que he oído pero insisto todavía hay mucha mucha duda y mucha mucha incógnita mucha incógnita en septiembre sí, sí, sí pues lo ha dicho Oscar de verdad que un placer y te seguimos siguiendo desde la distancia y muchas gracias que son las dos y cuarto de la mañana y nada muchísimas gracias a vosotros un saludo para todos y cuidaros mucho igualmente chao 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.